¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi banda del canal? Ya estamos por aquí, listos, listos, listos Lo que tendríamos que haber hecho el día de ayer es mostrar las compras de la semana banda Pero la verdad, te voy a ser sincero, te tengo que confesar que el día de ayer me quedé dormido Lo único que hubo de novedad fue este muñeco, fue este muñeco de Yellow, Jumbo Fue lo único que encontramos de novedad y fue lo único que nos trajimos La mayoría de las cosas ya en algún momento habían estado aquí en el Franquicubil Pero son encargos, encargos para unos franquefans que nos han estado contactando Y nos han estado solicitando algunas de estas figuras Bueno, pues hoy está aquí la pieza más nueva de este tu canal Frankenstein TV llamada Yellow Bueno, pues no sé si la haría esta Roma Artex A ver si Roma Artex nos dice por ahí algo de esta pieza porque está chula, chula, chula Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito las cosas para acá Para que veas de qué se trata Vamos a bajarle todo Y ahora sí, voy a tomarme las pedimientos Miren, por aquí ya trajimos a Humber, este del pantalón gris, 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 tío Se lo pedí azul, recuerdo, pero no me lo echó azul Chico, bueno Y vamos a vaciar, vamos a vaciarla, me parece Vamos a vaciarla, les gusta Inclinar un poquito más la cámara Y vamos, vamos a vaciarla Ah, ya hay bolsa, digamos, ¿qué es esto? Bolsa, 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 celofán Bolsa Miren, ya se las saben, ahorita me estoy vistiendo Le estoy comprando unas playerucas porque no tengo Y dentro de ellas nos encontramos esta playeruca de Moonra el inmortal De hecho, esta la voy a, la voy a estrenar el día de hoy Porque vamos a ir un eventazo Vamos a ir un eventazo al pueblo de Acolman Por allá nos vemos, banda de Acolman Nos vemos por allá, por allá Saludos para todos los de Acolman Y, este, bueno, pues aquí, este Esta la voy a estrenar hoy, banda Está por allá Y otra, otra Porque ahorita le estoy dando duro, 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 duro Al videojuego de Mario Bros Bueno, vamos a sacarla, pues total Si en algún momento las tengo que sacar No, banda Le estoy armando de playerucas Porque ya las que tengo están bien viejucas Y, bueno, pues cada vez que vamos nos traemos una Miren, por aquí está La de Mario Bros La de la Plataforma Lo que no veo es a Mario Bros Lo que no veo es a Mario Bros Veo a todos los Las monedas Los obstáculos Aquí las Las tuberías La estrellita Los pañales Los patitos La base Pero no vemos A Mario Ni modo No, no, no tuve la oportunidad de abrir la La playera Pero está chida Me gustó por el ambiente ¿Sí? Y la otra La otra La de Ruka Ya llegó por ahí ¿Sí? De Pues Este Munra El inmortal ¿Sí? Me encantó Esta la voy a estrenar en un ratito más Banda Voy a andar modelando Para que estés al pendiente ¿No? Ahí está Ahí está mi banda Ahí Eso ¿Listo? Ahora sí Ahora sí Ahora sí También tengo que hacer una mención especial A la persona que Pues nos prometió Las Miren Sí Las Las arañas Las buggy buggy arañas Ya no lo cumplió Ayer pasamos por ella Y Nos Por ayer Buen Elías Nos hizo el favor de entregárnoslas Y efectivamente Banda Nos hicieron caso Nos hicieron caso Porque Bueno pues miren Aquí está Esta de El buggy Con el rostro Así como un cyborg Pero lo mejor Es que le pusieron Nos hicieron caso Repito Le pusieron el La tuerca El tornillo En esta parte Sin afectar Del otro lado Bandaida Y además Bueno pues esto hace que Se mueva chido Se mueva chido El cuello Entonces esta es su pieza Que se va a ir de regalo Para el buen Ricardo Álvarez Hasta Chihuahua La vamos a enviar Esta Araña Spider-Man Y otra cosa Y otra cosa Que también Nos integraron Fue una segunda Cara Una segunda Cara En el producto Wow Yo estoy feliz Y contento Porque nos han hecho Caso Nos han tomado En cuenta Tanto para Ponerle el nombre Al Ugi Boogie Como para Hacernos caso En este caso Valga la redundancia De agregarle un accesorio más Que es el intercambio de cara Y bueno pues incluso Nos hicieron caso En ponerle Este tornillo Para que haya control Sobre el cuello La posición De la cabeza Esta es su Pieza de Nuestro amigo Ricardo Álvarez Que se va a ir Hasta Chihuahua Y la verdad Pues no lo duden banda Vayan y compren Su pieza De Ugi Boogie Spider Spider Ugi Boogie Porque ya está En tu puesto De bootleg Mexicano ¡Súbelé! Bueno pues nos regaló Una Nos regaló Una banda Nos regaló Una Nos regalaron Dos Nos regalaron Dos Sí Dos Y nos regalaron Una tercera figura Una tercera figura Ahora no la encuentro Entre tantas No la encuentro ¿No se habrán caído? No A ver Una Dos Dos No la encuentro No No me digas Que nada más Tenía Dos No Tres Tres Sacamos Número Tres Gracias Gracias a la persona Que nos las obsequió Que nos las donó Recordar que estas Vamos a regalarlas En una dinámica Así que prepárense Para la dinámica ¿Sí? Prepárense para la dinámica Para regalar estas piezas Esta ya es de De nuestro buen amigo Richard Álvarez Ok Entonces bueno Vamos a dejarlas por acá Vamos a dejarlas por acá Ahorita Y vamos a ver Que fue lo que trajimos En esta ocasión Te decía Trajimos muchas piezas Este Trajimos muchas piezas De los Fine Atta Freddy's Porque mucha banda Nos las solicitó Como el buen Mr. Rocks Como el buen amigo Ricardo Álvarez Como unos amigos De Perú Perdón Un amigo de Chile Y un amigo de Perú Nos están solicitando Piezas de los Fine Atta Freddy's Así que fuimos por ellas Exclusivamente El día de ayer Y la verdad Si llevábamos dinero Pero no había mucha variedad De piezas Solo encontramos A Yellow Yellow De los Finos De los Chidos Así que nos trajimos Dos Dos Piezas De Yellow Así que ya Haremos Una revisión De ellas Ahí están Las primeras Dos piezas Que salen De esta Compras De la semana Y bueno Pues ahora si no sé Ni como acumular Las bandas Voy a ponerlo por aquí Ok Que más compramos Que más trajimos Quiero darle Una buena noticia Al buen Richard Álvarez Por fin Encontramos Por fin Encontramos A su A su conejo A su Bonnie Este de los Finos Pero además Liso La verdad Corrí con mucha Fuerte La persona Que me los vendió Me dijo ¿Sabes qué? Te rayaste Porque son las últimas Piezas Piezas Que van a Que vas a encontrar Así Ya no los están Haciendo Así A este Es el que se le quita Los ojos Ese es el que quería Nuestro buen amigo Richard Álvarez Y aquí está Aquí está Aquí está Ya son poquitas Las piezas Que hay de estas Así que bueno Mr. Rocks Que también quería Una pieza Así Aquí está La segunda Pieza Había tres Y las tres Me las traje Porque te repito Me decían ¿Sabes qué? Es la última vez Que van a hacer Es la última vez Que vas a encontrar Estas piezas Porque ya no las hacen Así Y bueno Pues yo no quise Dejarlas pasar De este Bueno Me quise traer Las tres Pero si alguien más Las solicita Aquí con gusto Con gusto Las tenemos Ya Entonces ya están Las dos piezas De encargo La de Richard Álvarez Y la de Mr. Rocks Que se va a ir Hasta allá Hasta aquí Bien Bueno Por aquí te muestro Otra Este De Este Lefty Este Lefty Que también Es liso Y salieron Tres 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 Salieron Tres Pura Más De ¿Cómo se llama? De El oso Freddy Liso Liso Totalmente Te repito Ya es muy raro Que las encuentres Así Solo encuentras Las que vienen Este Ajá Ajá La baraja Está pegada Por acá Encuentras Las que vienen Con textura Bueno Nosotros Nos rayamos En esta ocasión Con estas Oscuras Y Por aquí Los Los artesanos Mexicanos Hicieron en algún Momento Y se hicieron Bastante Perseguidas Bastante Pedidas ¿No? Entonces son Un Un Freddy Un Freddy Otro Freddy Un Freddy Más ¿No? Tres Y también Nos trajimos Una Con textura De los Vinos ¿No? Este tiene Textura Y este Freddy Tiene Textura ¿Sí? Ahí Ahí Está Ahí Está También Nos trajimos Un Golden De estos Vinos De textura Vean Nada Más Que Unito Y Nos trajimos Un Golden Un Golden Freddy Que no Tiene Textura Que Son De Los LISOS Todavía Encontramos De Estos Y Bueno Por aquí Te Presento Este Que Te Estoy Mostrando Como parte De esta Cacería Que Llevamos A cabo El Día De Ayer ¿Ok? Entonces Esta Pues sí Tarde Tarde De Domingo Espero Que te La Estés Pasando Muy Bien Y en La Compañía De Tus Seres Queridos Y Te Estoy Mostrando Aquí Lo Último Que Ha Llegado Al Prank Ahora Si Nos Hemos Tendidos Con Los Freddy Sube Ok Bueno Vamos A Continuar Bandita Vamos A Continuar A ver Por aquí También Llegó Una pieza Que El buen Amigo Richard Álvarez Nos Había Solicitado Es Un Glam Rob Freddy Este Que Trae El Muñequito Pero El Muñequito Ya Viene De Color Naranja Si Ya No Viene De Color Gris Como Estuvo Saliendo Al Un Principio Con La Base Y Con Todas Estas Cosas Ya Llegó Aquí Nuestro Muñequito De Glam Freddy ¿Ok? También Así Te puedo Decir Que Llegó Uno Más Este Nadie Lo solicitó Pero Me gustó Me gustó Como está Constituido Este Letty Que tiene Su color No es Naranja En esta Ocasión No es Anaranjado Es Un Color Gris ¿Vale? Orbil Ah Si Perdóname Estoy con Letty Orbil El elefante Orbil El elefante Pero aquí Me está Corrigiendo El El asistente Y con Justa Razón Yo le estoy Diciendo Letty Es Orbil El elefante Pero Me gustó Porque viene Con un color Pues que es Gris ¿No? Que le hace alusión Al color Del elefante O al color De los elefantes ¿Si? Bueno Por aquí Está el endosqueleto Y aquí Está la Máscara ¿Ok? Ahí está Ahí está Ahí está Nuestro Orbil El elefante Además Bueno Su panza Ahí se ve Este El mecanismo Dorado Y tiene Su panza Para cerrarla Aquí Vamos a cerrarlo Así como Su varita Mágica Y su sombrerito ¿No? Que más adelante Lo pondremos Lefty El elefante Ahora si Está luciendo Un color Diferente Porque normalmente Es de color Anaranjado Esto lo estamos Comprando O lo conseguimos En color gris Hay muchos Hay gris Hay café Hay anaranjado Hay blanco Etcétera 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 Ahí donde fuimos Un puesto Creo que es el puesto Doña Patti Saludos A Doña Patti Que nos está viendo Y este Ahí está ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Trajimos el día de ayer Vamos a seguir ahorita Con los Los Final Freddy ¿Te parece? Una pieza más De las chidas De las finas Que Llegó Al canal Es esta De Bunny Bunny La coneja desquiciada Es un encargo Que nos hizo El buen amigo Ricardo Álvarez Y estamos uniendo Estamos uniendo Tu Tu paquete Mi buen amigo Richard Para que Pronto se vaya Hasta Baja California Tijuana Baja California Bien Vamos a continuar Banda Álvarez Este lo pidió Un compañero Me lo pidió Un camarada Creo que este es de Perú Por ahí está Goven Ya está viendo Su pieza Nodesita Este es de los Twisted De los Jumbo Está totalmente Desarmado En algún momento Lo ensamblaremos Y haremos un video Nuevamente De esta pieza Pero bueno Este es un pedido Que nos hicieron Desde Hasta el Perú ¿No? Hasta el Perú Se va a ir hasta el Perú Esta pieza Que bueno Pues el día de ayer Compar Bueno te digo Que puro Puro Find out A Freddy Miren Porque aquí hay otro Otro pedido Otra pieza Este es el buen Speed wrap Speed wrap Que está En su fase Golden En su fase Dorada Y permítame un poquito Porque ya me empieza A pedir Pila Nuestro Nuestra cámara Y tenemos que conectarlo Un poquito Para que No se pierdan Pues los videos Las transmisiones Donde vamos a ensamblar Estas piezas Pues un saludote Para Godzilla vs. Kong Perdón Perdón Que no esté saludando Pero es que estoy aquí Sacando Sacando las piezas Que la buena banda Nos está Nos está Descargando Bien Miren Otro Otro Un ballon boy De estos Que eres corrupto Es twisted ¿No? Este que te estoy mostrando Es un twisted Un corrupto Viene desensamblado Este también es para Richard Porque desde aquí Hasta Baja California Y bueno Que más 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 Ya tenía rato Que no llegaban De estos aquí Jaja Fueron de las primeras Piezas Que compramos Este Esta figura De Pues Foxy ¿No? Foxy twisted Tamaño Jumbo Está increíble Está grandioso Está extraordinario Pero bueno Pues viene desensamblado Viene desarmado Y también Bueno Pues no te pierdas En alguna transmisión Lo vamos a armar Junto con Todo lo que está desarmado Te lo voy a mostrar Es un encargo más Para un compañero Desde Perú Él es de Perú Y nos encargó Estas piezas Bien Creo que es todo Ah no Todavía hay dos piezas más Esta de Puppet ¿Cómo se llama? Glam Rock Puppet Un jumbo 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 Enorme Wow Tenía mucho tiempo Que no traíamos Tantas figuras De los Highman Alfredis Y en esta ocasión Pues lo Hicimos Banda Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Bele Bueno bandita Vamos a continuar Vamos a continuar Con lo que Llegaron De las compras A ver si déjenme mover Esta montaña De Munte Porque si no Se va a terminar Cayendo Se va a terminar Cayendo Y no queremos Eso Entonces vamos A moverlo Así Para Ok Ok Si estás aquí Salúdanos Un saludote Para toda la banda Que está con nosotros Esta mañana Esta mañana Tarde Ya De domingo Javier Hernández Cat Pro También Mr. Rock Dice Na Si Skender Belzebú Leo Dante Godzilla vs Kong Bueno vamos a darle Una sorpresa A Los Ángeles ¿Verdad? Encontramos el pollito Ayer que fuimos Al puesto Donde los venden Tenían un pollito Más Y me acordé Y dije Ah este lo quería El buen amigo Este Godzilla vs Kong Y aquí está El pollito El pollito El pollito Bootleg mexicano De Toy Story ¿Cómo se llama este pollito? Duki 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 Ya está por aquí Godzilla vs Kong Espero que te esté gustando Se va a poder ir En este envío Que te hagamos Próximamente Bien Bueno ahí está el pollito Ya no es Vine at Freddy's Pero Pues es un encargo De un De un Venedor Bien Por aquí está otra pieza De las chidas De las finas Es este Spilltrap De los finos De los finos Vean nada más Que chulada de cultura Este le hemos traído Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y siempre se va Siempre se va Esta pieza Es muy demandada Es muy solicitada Por la banda La verdad es una chulada De pieza Y lo vamos a dejar Que más Que más Que más Otro Otro Fine at Freddy's Llegó este Pues conejo Este conejo Este glam rock Bonnie Que también es para Pues Richard Álvarez Esta pieza La estaba solicitando Él Y aquí está Aquí está Aquí está De las chidas Y bueno También otro encargo Igual para el buen Richard Álvarez Es esta pieza De Este Roxanne Wolf Nuevecita Empaque Empacadita Y lista 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 Para partir Hacia su nuevo destino Clam rock Perdón Roxanne Wolf Roxanne Wolf De los Clam rock Saludos a toda la banda Y por ahí Ya Nos hicieron Una 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 donación Es el buen amigo Mr. Rox Bueno Vamos a Vamos a sincerarnos Mr. Rox Es la forma en que me compro las figuras Me va donando Y ya que se junte Se va juntando Lo que él Este Bueno lo que cuesta la pieza Yo ya se las envío Si Ahorita está también por enviarse un Un paquete Miren por ahí otra vez Dos mil quinientos Eh Pesos Eh Chilenos Que se traducen a dólares Bueno pues muchas gracias Mr. Rox Por la aportación Además a mi me ayuda No porque Pues el El youtube lo entiende Como que son donaciones Y esto hace posible Otras cosas No Así es como mucha Bueno como en este caso Él lo hace Para mucha banda que es De por allá de De Suramérica Centroamérica Que luego no tiene la forma O no encuentra El medio por el cual Hacer el pago Y bueno pues ahí está Una Una nueva Este Forma Aunque a veces la verdad Pues este Bueno yo apoyo A la banda Esto ni lo voy a mencionar Por ahí volvió a hacer Una donación Y ya va acercándose Más A sus objetivos Saludos Para toda la banda Que nos está Pues hoy Sintonizando Desde México Bueno pues si Hoy bandita Fue puras Puros encargos Miren por ahí Estábamos haciendo El comparativo Pero creo que me volvieron A dar uno Que no me gustó Este Esta pieza De nuestro buen amigo Este Cumbert Pues pedimos El color azul En el pantalón Y nos dieron gris El otro que tenemos Es transparente Todo por no fijarme Todo por no fijarme Chido En fin En fin Tengo una pieza más De Cumbert Me impresiona esta pieza Por eso es que la volví a comprar Quería que trajera el pantalón Color Como petróleo Así como Pero no fue así Nos dieron gris Lástima Margarito Pero bueno aquí está Si Este Miren Este también es Nuestro buen amigo Broly Si Gigante Lo volvimos a adquirir Porque hace poco Vendimos la otra pieza Que teníamos Y yo no quiero quedarme Sin mi pieza de Broly En esta presentación Bootleg 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 Mexicano El encuerado Son piezas enormes De Dragon Ball También Bien Este Compramos dos ¿Cómo se llama? Dos Freezers Uno blanco Y uno dorado El plástico Es el color del plástico Pero de un tamaño Mayor A los que ya habíamos Adquirido por aquí Si Entonces bueno Ahí está uno Aquí está el otro Y Pues Creo que ya es todo Ah Nos encontramos con este Gatito Con este Miao Este Miao 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 Este Miao ¿Donde sale? Es de los de Ugi Ugi Es como un Miao Abeja La verdad Lo había visto Pero Lo que no me di cuenta Fue su boca Se ve muy fea Pero así es Miao Viene desarmado Se desarmó Este gato Ya lo armaremos Es un gato Abeja Un gato Abeja Ve No, no está roto Así es Es que aquí Se unen dos partes Y ya sobre esto Pues se va armando La pieza La cola Se la tiene puesta Y aquí están Los pies Son dos Cuatro pies Además Sus alas Ah, otra Como tenaz Es que acuérdense Que es un Un gato Abeja O un gato Avispa Por eso es que está Si es de Poppy Playtime ¿Verdad? Sí, yo estoy seguro Sí Pero es que se ve así ¿No? Tiene como Como esta Pátina roja Me imagino que es sangre ¿No? Y la lengua La lengua de aquí Está bizarro ¿Eh? Está bizarro Bueno, pues ya Ya este Bueno, checaremos O haremos una transmisión Donde explicaremos Acerca de este Y bueno Cómo está constituido Cómo se ensambla Etcétera Etcétera Para que tú Lo puedas ver Y entender De qué se trata Hoy Lo voy a guardar así En su bolsita Todo desarmado Ajá Todo desarmado Todo desarmado Todo desarmado ¿Ok? Poppy Playtime Sigue un año más Sigue un año más Mostrándonos Piezas increíbles Ya viene Coop Ya viene Coop Ya viene Coop El cubito Súbelé Bien Y maquetas Banda Solamente encontramos Una maqueta más De los Raybond Vámonos Vean nada más Este Raybond Friens Aquí con metal En la mano Metal En la pierna Y además Bueno Pues con la cabeza ¿No? Vean esta pieza Vean este pollito Ah Trae un intercambio También de cabeza Sí Y por aquí Bueno pues El Green De color Con cabeza También Una maqueta nueva Que no la podía dejar Pasar ¿No? No podía dejarla pasar Como parte de las compras Y una más Una más De los Raybond Friens Nueva maqueta Que llega aquí Al Frank Cubito Te repito Ya le haremos Por ahí Su Revisión Pertinente A cada una De estas Y bueno Pues tú las conocerás Más 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 a detalle Bueno pues aquí están Dos maquetas Solamente en esta ocasión Trajimos Y vamos a hacer ahora El conteo mágico Vamos a hacer el conteo mágico Pero ahora sí Voy a clasificar Los que son Eh Fine Atta Freddy's Y los que son Eh Otra serie ¿Va? ¿Te parece? Bien La voy a sacar Entonces Esta de aquí Voy a sacar Estas dos Listo Voy a sacar Estas dos Voy a tener Que agregar Estas tres Y volver a hacer Mención De esta Acontecimiento Que hoy Nos llena De Satisfacción Pues resulta que Ya nos habían prometido Estas piezas de Ugi araña Ugi araña O Spider Ugi ¿Sí? Donde bueno Con nosotros Hablábamos Y decíamos Hubiera estado Chido que le pusieran Otra cara Otro rostro Un intercambio De rostro Y efectivamente Y efectivamente Así lo hicieron Lo agregaron A un mismo paquete Entonces Nos hicieron Paso banda Y esto es genial ¿No? También Teníamos ahí El problema Con el pieguito Que se Se vencía Y Alex Orozco Nos dio la recomendación Que le pusiéramos Ahí una Tuerquita Y esto fue posible Gracias a eso Se controla mejor El movimiento Entonces La persona Que los fabrica La persona Que los hace Vio todo este Este comentario Lo hicimos Y pues le agradó Así que bueno Pues me contactó Y me dijo ¿Sabes qué? Te voy a regalar Unas piezas Para que se las regales A tu público Y bueno Pues de entrada Una de ellas Es para la persona Que nos dio La recomendación Entonces Esta pieza Es de Alex Orozco Hoy no lo veo Por aquí Hay de andar Con la family Pero Quedan Otras dos más Una Y dos Que también serán Regaladas A la banda Solo esperen Solo esperen La Este Dinámica Para que Bueno pues Se manden Los obsequios Bueno Repito Yo todos los obsequios Que prometo Los envío A veces me tardo Un poquito Pero los envío Porque bueno La banda se merece También Bueno pues Las tengo que integrar Como parte de las compras Bueno Estos fueron regalos Por eso También dice Regalos No Bien Vamos a ver Cuantas piezas Que no son Afines A los Buy Nat A Freddy's Llegaron hoy Las voy a poner Aquí en una bolsa Y esta la vamos Aca Si Es Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Once Piezas Que no son afines A los Buy Nat A Freddy's Son de otras series Pero bueno Llegaron Como parte De las compras Y ahora Te voy a mostrar Cuantas piezas Pues son Fine Nat A Freddy's No Si Son Cuantas Dijimos Vanda Porque tengo Mi memoria Así como Medio Once Va Creo La banda No nos No nos No está No está No se les olvide Darle like Bandita No se les olvide Darle like Somos Cincuenta Y no Cincuenta y siete Espectadores Simultaños Y Solo Hay veintisiete Like Entonces Que los likes Suban Banda Regalenme su like Regalenme su like Banda Les voy a agradecer Bien Pues vamos a empezar Banda Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete 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 Dieciocho Diecinueve Veinte Diecisiete Veintidós 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 Tres piezas De los Bainas Al frente Y solo dos Solo dos Marquetas Una Y dos Sale Bandita Bueno Esto es lo que Llegó Esto es lo que Te quería Mostrar Que En estas Compras De la Semana Puros 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 Encargo Y la Mayoría Son Fine Al frente Bueno Bandita Pues espero Que Pues esta Transmisión Haya sido De tu agrado Por ahí Que levante La mano Quien quiere Una Que clasificar Para donde se van a ir En esta ocasión Bolsas Y bolsas Y bolsas De pute Mexicano Banda Wow Red Bull No saben La sensación Que se siente De Hacer esto Ok Vamos a Vamos a Proponer lo siguiente La siguiente Dinámica Para que todo el mundo Está al pendiente Y empiece a enviarnos Sus Empiece a enviarnos Sus Sus Dibujos Va Vamos a crear En Cinco imágenes Escuchen bien Bájale bien Vamos a crear En cinco imágenes Una historia Con el Oogie Boogie Y Spider-Man ¿Te parece? Vamos a crear En cinco imágenes O en cinco dibujos Una historia Del Oogie Boogie Spider-Man Ok Vamos a crear Una historieta Con cinco imágenes O cinco dibujos De este personaje De Oogie Boogie Spider-Man ¿Te parece? Bien Entonces bueno Pues espero tus dibujos Espero tus dibujos En la página De Facebook Para que empecemos Con la nueva dinámica Ya llegó Alex Orozco Alex Orozco Ya está por aquí Tu pieza Ya nos dieron Tu pieza Y bueno Pues próximamente La enviaremos ¿Ok? Bueno Vanita Pues si no hay nada más Que decir Nada más Que preguntar Y bueno Si alguno de Estos productos De estos muñecos Te interesa Pues ya te la sabes Contactarnos Por Frankenstein Chacharas Y más Que es la página De Facebook Por ahí Solicitarnos La pieza Que haya sido De tu agrado Te damos Precio Te damos Costo de envío Y con gusto Te la enviamos Hasta Tu domicilio ¿Ok? Bueno Pues de mi parte Banda No me queda más Que pedirte Y solicitarte Que A ver Ya quieren que me vaya O no Banda A ver Platíquenme Ya quieren que me vaya O no Súbelé A ver